Te invito a... Ya que no vas con las... Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy viernes... Viernes para conectarse. Viernes para pensar. Viernes para descansar. ¡Qué rico, Cami! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? De vuelta a marzo. Sí, de vuelta a marzo. Pero hay que tomárselo... ¿Cómo es? Así es, pues. Con harta fuerza nomás. Sí. Bueno, hoy día... Estuvimos conversando con la Cami. Y lo que vamos a hacer es entrevistar a la Cami. Sí, porque es una emprendedora... Emprendedora que ayuda a emprendedores. Así es. Paradójicamente es una emprendedora que ayuda a emprendedores. Y es súper potente también escuchar este tipo de testimonio. Así que hoy vamos a hacer causa desde la casa. Y vamos a hablar de Emprendemos Más y de tu historia un poco, Cami. Cuéntame, ¿cómo partís tú? ¿Saliste de la universidad? ¿Partamos cómo es de ahí? Ya, yo... Claro, yo estudié periodismo. Y... ¿Ahí te escucháis? Sí, ahí la escucha. Ahí sí. Ahí sí. Me encanta esta música. Sí, buena. Es como rock. Buenas, va bien de marzo. Buenísimo. Sí, muy bien. Buena lección. Como que me envalo. Ya. Bueno, yo... Tu historia... O sea, mi historia ya te la sabís, pero... Ya, pero contémosle... Vamos a contarla de nuevo. Claro. Sí, yo estudié periodismo. Y, bueno, salí y estuve ahí haciendo algunas cosas como periodista, pero la verdad es que no me he dedicado mucho al periodismo propiamente tal. Al periodismo duro. Exacto. O sea, he estado haciendo algunas cosas, pero en general ha sido todo con respecto al tema del emprendimiento. Yo siempre he tratado de emprender, he hecho varias cosas, me he equivocado, me he pegado unos porrazos gigantes, y así, bueno, se ha ido uno aprendiendo. Entonces, es como la mejor escuela. Y hace cuatro años, cuatro años, sí, creo que cuatro años son más o menos ya del 2014. Cinco, ¿eh? Casi cinco. Casi cinco. Se me ocurrió crear una cuenta en Instagram, que antes no se llamaba, entendemos más, se llamaba Dateamelo. Ya, pero buen nombre. Sí, vos Dateamelo, porque era porque me preguntaban mucho, yo siempre tenía como los datos de, no sé, los zapatos de chonchile, choro. La pica. La pica de cosas de, pero chora, claro. Buenísimo, con una vuelta más. Exacto, diferente. No es lo mismo que ir al mall y encontrarse con lo que uno siempre se encuentra. Y entonces empecé a poner estos datos, así, en la cuenta, y contando un poquito de qué se trataba y por qué eran tan distintos, especiales. Porque en el fondo yo iba a elegir tú, no sé, los zapatos de un emprendedor versus ir a comprar al mall de la tienda no sé cuantito. Y la cosa es que esta cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. A la gente le empezó a gustar, le gustaban los datos y en el fondo significaba que si yo los etiquetaba empezaban a aumentar seguidores y esta cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y terminó en algo mucho más grande que obviamente ha ido mutando el modelo de negocio y todo, pero que tiene que ver con visibilizar al emprendimiento chileno, lo que se hace en Chile, lo hecho en Chile. Y también la innovación, porque en el fondo son dos patitas un poquito distintas. Uno es el emprendimiento que tiene que ver con productos y servicios, que aportan mucho a la sociedad, mucho con el tinte sostenible, sustentable, perdón. Y por el otro lado está el tema de la innovación, y que es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho con respecto al feedback que tiene el lector. Porque uno puede pensar que es súper difícil como mostrar lo que se está haciendo en Chile de innovación, porque muchas veces son cosas más técnicas. Y la verdad es que ha sido lejos lo que más le gusta a la gente. Leer, saber lo que se está haciendo en Chile de innovación. Es que se está haciendo tanto. Mucho, mucho. Y es darle una vuelta a todo. Entonces es súper interesante, porque en el fondo también están cambiando los paradigmas de la economía. Se está hablando de sustentabilidad. Y además genera una cosa como de orgullo patriota. Absolutamente. Cierto, porque tú te das cuenta cuando yo voy publicando noticias que afectan, que nos afectan a todos en buen sentido. Genera una cosa como de orgullo y de que se sienten realmente contentos de que en Chile se hagan avances que van a aportar al mundo. Entonces la verdad es que ha sido súper sorpresivo el feedback. Y lo que está pasando a nivel de innovación es súper potente porque las universidades tienen sus propias incubadoras y es impresionante lo que están haciendo. El mismo mundo científico que está como tan lejano de nosotros, del día a día. Y no es tan lejano. No, pues. Hoy por hoy se ha ido acercando bastante. Hoy por hoy tenemos un nuevo ministerio. Así es. Entonces todo se va dando para que nosotros también nos vayamos acercando un poco más a la parte de innovación y nada, darnos cuenta que tenemos mucho que decir como Chile en el escenario internacional respecto de la innovación, de este tema. Y más, mira, hay una cosa muy interesante que es que cuando yo publico todos los temas de innovación generalmente la gente, la respuesta, o sea, los comentarios tienen que ver con que la prensa debiera cubrir mucho más esto. O sea, que siempre me comentan como esto debiera estar en primera plana en prensa. Y la gente, esto de que la prensa solo vende lo que es como la comidillo, la prensa amarillista. La prensa roja. La prensa roja. O sea, la verdad es que no es tan así cuando uno publica en una red social donde te siguen 60.000 personas y es bastante menos de lo que puede llegar un medio tradicional y ha generado una muy buena reacción y que ellos mismos te digan esto debiera estar en primera plana en prensa. La verdad es que te echa abajo el mito de que la prensa vende puro lo que sea en el fondo el comidillo. Claro, como más chimuchina. No están así, ¿cachai? La gente de verdad si se interesa, le interesa saber y le interesa que se divulgue. Que se difunda, claro que sí. Que se difunda, ¿cachai? Porque aquí en Chile se hacen cosas increíbles. Aquí en Chile, por ejemplo, cosas que nosotros hemos publicado tienen que ver con, no sé, con la creación de la vacuna para el cincicial, por ejemplo. Cosas que no todos los chilenos saben. En Chile existe una vacuna para el cincicial y fue creada por un chileno. Sí, fija ahí. Existen empresas y emprendimientos que están haciendo leche en base a plantas, ¿cachai? Tampoco se sabe. Existe una chilena que acaba de inventar una baldosa que tú con pisarla generas energía y con esa energía puedes prender toda la luminaria de una ciudad. O sea, existe científicos que crearon que en base a la curcumina tú puedes frenar las metástasis de los cánceres. Existe una cantidad de cosas... Llevándolo a ese tema, lo que te comentaba el otro día de las algas, estas algas que se descubrió que no son paliativas, sino que efectivamente detienen el avance del Alzheimer. Y eso es de acá. Eso es en Chile. Eso es de acá, ¿cachai? No me acuerdo qué tipo de alga es, vamos a ir ahí a la fuente y vamos a contar, pero se están haciendo cosas alucinantes. Incluso hay unos chilenos también que no están en Chile, pero que están desarrollando un test para que tú puedas poder diagnosticar el Alzheimer a tiempo. O sea, mira, hay una cantidad de cosas que yo podría estar varios programas hablando. Eternamente. Sí, en serio, una lista de todo lo que se está haciendo y es impactante. O sea, es de verdad, para sentir real orgullo, tenemos chilenos, ponte tú, premiados por el MIT. Está la barbarita Lara, que creó, por ejemplo, un sistema de aviso de seguridad cuando hay, por ejemplo, tsunamis y terremotos, como somos un país bastante acontecido, en que tú no necesitas estar conectado al teléfono, ni al Wi-Fi, ni nada, y te avisa. ¿Cachai? O sea, se han hecho cosas increíbles. Yo creo que eso ha sido un proceso del chileno en que han ido aprendiendo, se han ido conectando también a la innovación internacional, a lo que se está haciendo afuera. Y gracias a Dios tenemos entidades que ayudan a tirar a los emprendedores, a los innovadores afuera para que aprendan más, para que generen redes de contacto, porque esto del emprendimiento y la innovación muchas veces uno tiene la sensación de que es como que no me vean o que no quiero contar la idea para que no la copien. La verdad es que es todo lo contrario. Cuando hay colaboración... Las cosas salen. Las cosas salen mucho mejor. ¿Cachai? Y no porque tú estés trayendo una idea, por ejemplo, de otro país que ya existe y aquí la mejore significa que estás plagiando. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque creo que tú puedes mejorar las cosas y todo esto va en bien de la sociedad, obviamente con respeto al que ideó primeramente las cosas, pero tú puedes generar innovación, innovación y sin mejorar. Oye, si te ponía a pensar, lo primero fue como descubrimiento del fuego y después la herramienta en la rueda. Exacto. Y desde ahí al infinito y más allá. Exacto. O sea, es un proceso, es un desarrollo. Tal cual. No es como que a las personas se les ocurre de la nada crear alguna cosa que vaya a mejorar la sociedad. No, van por proceso y parten por una cosita y probablemente mejorando otra que ya existe y así. Y vamos y avanzamos. Y la verdad es que yo creo que la mejora que ha habido en Chile o el crecimiento que ha habido en Chile con respecto a la innovación y el emprendimiento ha sido exponencial. O sea, hace 10 años era muchísimo menos. Y lo que había era súper poco visibilizado también. Súper arcaico, no se conocía. Entonces la pega que venías a hacer tú y otras tantas plataformas se vuelve muy interesante, muy valiosa y muy potente porque en el fondo rescata y pone en vitrina. Aquí estamos y estamos haciendo estas cosas. Claro. ¿Cuáles fueron tus primeros clientes, Cami, de los que te acordí así como con cariño, con los que partí? Pero, chuta, tengo un poco de memoria pescado. No, pero mira, la verdad es que han sido varios. Yo la verdad es que he ayudado a visibilizar a bastantes emprendedores de distintos rubros. O sea, no sé, chuta, tratando de hacer memoria para atrás. Hay gente que hacía productos comestibles, saludables, que tenía que ver con las algas también. Existían todas estas personas como que están haciendo estos papeles para envolver los alimentos en base a acera de abejas. Está mucho también el emprendedor que lanzó su propia línea de zapatos, el emprendedor que lanzó su propia línea de ropa. El tema de la innovación es distinto porque eso no son más clientes. En el fondo es como una ala que uno va informando, un contenido que se agradece harto. Y no tiene que ver con que ellos me contraten a mí o no, sino que es una cosa un poquito por amor al arte. Lo que me parece que es contribuir con un grano de arena a que la sociedad se informe, a que la sociedad conozca. Y al mismo tiempo así ir apoyando a los que están partiendo, a los que llevan un poquito más, a los que están un poquito más consolidados también. Es darle una mano a que el emprendimiento tiene que consumirse aquí en Chile. Yo creo que eso es una mentalidad que también ha ido cambiando bastante. Yo creo que hoy día hay mucha más valorización de lo que se hace en Chile. Hay más conciencia también. Hay más conciencia de lo que cuesta. Uno ha crecido toda la vida consumiendo productos que son importados. Esto del retail que es como más masivo, todo hecho en China. Entonces cuando te empezás a topar con productos que tienen un valor agregado porque son hechos aquí, con materiales de Chile. Generalmente con una vuelta sustentable y que tienen un aporte a la sociedad. La verdad es que uno ya empieza a pensarse lo mejor para consumirse. La economía local. Eso es muy importante. Hay un montón de estos emprendimientos que, claro, toman partes de actores de la sociedad, en el fondo, que no están operativos o formalizados o a los viejos que generalmente después de los sesenta y tantos se jubilan y quedan tirados. O las mujeres, después de ser mamás. Y lo que hacen estos negocios es tomar toda esta gente y emplearla. O sea, eso que acabáis de decir es todo un tema. O sea, yo incluso he escrito de eso porque el emprendimiento, creo, tiene como un aporte social en varios sentidos. Y en varios grupos etarios de la sociedad. O sea, esto mismo que acabáis de decir de los adultos mayores, qué sé yo. Es un público que se ha ido beneficiando con el aumento del emprendimiento en Chile. El mundo también de lo inclusivo. También lo hemos hablado acá. Mucho. Que también se ha ido beneficiando con el emprendimiento porque te das cuenta que existen espacios donde las personas que tienen discapacidades diferentes pueden desarrollarse y pueden aportar con productos que sirvan a mucha gente que vive en la misma situación o la sociedad en sí. Y también, como decías tú, las madres, las madres. Mira, el tema del emprendimiento en Chile tiene un... Somos de los países que más emprendemos lejos, de los países de la OCTE. Pero creo que hay un porcentaje de emprendimientos que no están formalizados, que no son... No están siendo considerados. Y es altísimo, claro. Es altísimo. Porque mucha gente parte, sin formalizar obviamente, con una pega y parte con su emprendimiento a poquito. Y cuando va creciendo y puede darse cuenta que le aporta lo suficiente o incluso puede sustituir a la pega que tienen, es un número que no está contabilizado. Y es muchísima gente. Piensa también en el tema de los que vienen. La migración ya, oye, estamos, pero somos un mix a esta altura del partido y viene gente de fuera, no sé, los peruanos fueron los primeros, hoy por hoy muchos venezolanos, bueno, de todas partes. Y sin duda hay mucha gente que viene a hacer un aporte tremendo a lo que significa la propuesta de la economía, en el fondo. De todas maneras. Y empezamos a romper paradigmas, empezamos a contribuir desde distintas áreas, desde distintas convicciones. Entonces es muy interesante lo que está pasando y siento que es muy bonito lo que estáis haciendo también. Porque estos actores, claro, no tienen un lugar o no lo tenían en, no sé, hace un par de años y en eso nos alineamos y buscamos un poco lo mismo. Que es como, oye, aquí están y están haciendo tantas cosas, tantas cosas potentes para nosotros como sociedad y para los que vienen también. De todas maneras. Y además que hay una cosa como, todos sabemos que cuando emprendemos estamos, en el fondo, haciendo como una pega como de pulpo. Todo el emprendedor parte y hace de todo. Porque no tiene las lucas y porque está marginando muy poquito. Entonces, en el fondo es como darle una mano a la gente que está también partiendo porque no existen todas las herramientas. O sea, existe en Chile, somos un país en que tiene muchísimas instituciones que apoyan el emprendimiento, ¿ya? Y eso, yo eso de verdad me saco el sombrero porque comparado con otros países somos de verdad, o sea, una muy buena opción para el emprendedor. Pero el tema del financiamiento sigue siendo un tema y obviamente le cuesta. Entonces, todo esto como el de darse a conocer, el tema de marketing, la gente, o sea, el emprendedor es lo que deja a último minuto. Porque la verdad es que no existen las lucas para eso. Primero está producir, generar, ¿ya? Entonces, es súper importante la pega que estamos haciendo con respecto a la visibilización y a la concientización de que el emprendimiento en Chile es de gran calidad y que un poco redireccionar al consumidor para que empiece a tomar conciencia y pueda empezar a consumir mucho más de lo que se hace en nuestro país y dejar de consumir lo que es esta economía masiva mundial que tiene que ver con la importación. Que no tiene que dejar de existir, pero puede coexistir. Absolutamente. Y en el fondo ver también como las bondades que tiene comprarle a un gallo que en verdad, no sé, quizá le está dando otra vuelta, está activando lo que hemos dicho todo el rato ahora, ¿cachai? Que está integrando distintos actores de la sociedad para trabajar, que le está poniendo alma a un producto. De todas maneras. Y dejemos a los niñitos en China un ratito que tienen harto por todo el mundo. Sí, por todo el mundo. Entonces, sí, yo creo que va por ahí la cosa. Oye, Camí, ¿cómo le empezás a dar una vuelta tú también al tema de Emprendemos Más? Entonces, ¿por qué? Ya, primero era la vitrina, después empezaste a escribir también acerca del tema, acerca de los emprendedores que tenías. Y después empiezas como a prestarle servicios, distintos servicios, servicios de academia en el fondo, de tu academia, que vienen a ser herramienta, súper buena herramienta, para que ellos también puedan potenciarse y sacar adelante su emprendimiento. Sí, mira, a ver, lo que pasa es que hay dos patitas aquí. El tema comunicacional es uno, que es el que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la difusión, que tiene que ver con que yo escribo en el diario financiero columna y hablo siempre de emprendedores distintos. De ahí te voy a contar uno, el último que fue muy entretenido. Cuéntamelo todo. Te voy a contar. Pero aparte está esta patita que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando del emprendedor pulpo. El emprendedor chileno, bueno, yo creo que todos los emprendedores, no solo el chileno, hace de pulpo y cree que lo puede hacer todo. Y eso la verdad es que al final les trae muchos problemas, ¿ya? O sea, al principio puedes partirlo, pero después tú tienes que empezar a desarrollarte mucho mejor. No eres superwoman ni superman. Entonces esa fue una de las cosas que estuvimos pensando para poder, ¿cómo podemos ayudar a los emprendedores? Y de ahí nacieron las asesorías. Entonces existen, nosotros tenemos asesorías de distinto tipo según lo que vayan necesitando, ¿ya? Entonces existe, por ejemplo, la asesoría comercial donde te revisan el plan de negocio, te ordenan, te buscan la patita que te está faltando, te ayudan con la finanza. Es como un mentor que está encima tuyo, va a poder ordenar bien y se sienta al lado tuyo con el computador y mira, ¿qué es lo que te falta? Esto para acá, esto tenés que darle más fuerza, esto tenés que contratar no sé qué y te ordenan. Luego están las asesorías legales que son muy importantes porque la gente cree que, no, si con un abogado no, lo hago yo, solo yo. Esto es un problema después, un gran problema que te puede traer muchos gastos. Lo mismo con el tema de contabilidad. Entonces, después viene el tema marketing y cómo manejar las redes y cuáles son las estrategias. Entonces la verdad es que nosotros pensamos que podríamos darle al emprendedor y eso es lo que tenemos, distintas asesorías según lo que vayan necesitando, en que el asesor se sienta súper personalizado al lado para poder ayudarlo y guiarlo. Claro, porque en el fondo no le vendí el combo uno, no es como si te vendo esto, no, tú le entregas lo que él necesita. Lo que necesita, lo que necesita, porque ellos saben lo que necesitan, Caro, ellos saben. Lo que pasa es que se empiezan a topar en que uno no es bueno para todo. Uno puede ser bueno para, no sé. Y aunque sea ahí seco, faltan horas para el día. Y no hay necesidad de ayuda, ¿cachai? Porque no todo lo vas a saber, entonces necesitas que te guíen. Y eso es súper importante, porque si no terminas perdiendo plata. Y perdiéndote general. Porque, por ejemplo, aparte, tú puedes llegar y contratar, no sé, te pongo el ejemplo, un community manager. Pero si tú no sabes de estrategia, si no sabes nada de marketing digital, porque tenés que tener una idea, no lo vas a saber todo. Por lo menos tenés que estar encima, porque si no te van a hacer mal la pega, vayas a perder la plata, vayas a perder tiempo. Entonces, eso fue pensado, las asesorías personalizadas, fue pensado para esa necesidad. Y por el otro lado, estamos abriendo, bueno, ya se abrió la academia, Emprendemos Más, que es donde vienen los talleres y los workshops. Que es, en el fondo, distintos temas similares a los de la asesoría. En que son después de la pega, tú tenés dos, tres horas y te vas a ir a aprender de algún tema que te sentís que está ahí con la patacoja. Entonces, así vamos a tener distintos temas que tienen que ver, por ejemplo, cómo sacar la foto de los productos, de los servicios, el tema de la estética, del diseño. Otro que tiene que ver con la difusión, con el marketing digital. Cómo aprendo yo a poder publicitar mi emprendimiento en Facebook, en todas las campañas pagadas, que son súper importantes, porque es una tremenda herramienta. ¿Qué redes te sirven? Está ahí prestando un producto, o sea, está ahí vendiendo un producto, prestando un servicio. O, por ejemplo, pucha, ya, ¿sabes qué? Tengo una idea y la verdad es que no tengo idea cómo va a aterrizar la idea, porque, no sé, soy psicóloga. Y no tienes por qué ser un ingeniero comercial para poder emprender. Entonces, ahí son talleres en que te van guiando, mira, tú tienes que primero pensar esto, estructurarlo así, y te enseñan y vas aprendiendo mucho. Entonces, fue todo pensado. La academia y la asesoría fue pensado en base a lo que nosotros veíamos que le faltaba al emprendedor y que necesitaba al emprendedor como apoyo. Y así, entonces, están esas dos patitas. Y, por el otro lado, el tema comunicacional, que tiene que ver con darlos a conocer y darles difusión. En una plataforma que tenemos, que es la página, que conecta además sus productos a los carritos de venta o a los contactos. Pero, aquí lo que importa es cuando hablamos de ello. Entonces, nosotros tenemos en las redes sociales, nos siguen más de 80.000 personas. Y estamos constantemente visibilizando a los emprendedores para que se den a conocer y empiecen a sonar. Y la gente empiece a tomar más conciencia de lo que es el emprendimiento en Chile. Aparte que, no solo es como encontrar el match entre consumidor, entre los mismos emprendimientos, de repente pasan cosas. Sí, eso es súper importante. El networking. El networking. El networking. Es súper importante porque, claro, además que tú te vas topando con que, oye, mira, yo estoy haciendo este producto y este otro está haciendo algo bastante similar. O, con una vuelta, oye, qué bueno, entonces a lo mejor yo puedo darle esta otra vuelta y me podré comunicar con él para ver qué proveedor usa y con quién lo está ayudando con no sé qué. Y es súper importante eso, que la gente se junte en un lugar, por ejemplo, en estos talleres que tenemos nosotros. Es muy importante ir porque, al final, tú te das cuenta qué es lo que está haciendo el de al lado y cómo lo está haciendo. Y en qué me estoy equivocando, qué me está faltando o si estoy bien. Y siempre la experiencia del otro va a ser un aporte. Y siempre hay un aporte y hay una cosa que es súper importante tenerla en cuenta. Que el otro no es tu enemigo. No, pues no es tu competencia. El otro no. O sea, es tu competencia, pero podéis trabajar juntos, ¿cachai? Pero, por supuesto, si uno, ¿por qué no va a tener que ayudar al otro si no estáis compitiendo? Obviamente, no con el mismo producto o servicio. Pero perfectamente tú puedes conversar con un emprendedor que está en la misma que tú y que, no sé, que está complicado por la finanza o que está complicado por la oficina, porque no tiene lugar, porque no sabe dónde vender. Y así se van pasando todos los datos. Entonces, el networking es vital para los emprendedores. Es súper importante. Claro que sí, porque aparte los recursos son tan pocos. Sí, pues. Y el tiempo y todo. Entonces, de repente, claro, conversando con alguien, no, yo lo hago así o no haga ahí esto. Exacto. En principio. Y digo, ya me equivoqué, no te caigas tú con la misma piedra, ¿cachai? Entonces, se ayudan todo el rato. Y desde ahí se construye. Y desde ahí se inspira también. ¿Sabes qué? Eso es un tema que nosotros acabamos de publicar, que era como tu éxito no me... ¿Cómo era la palabra, la frase que usamos? Era terminar. Es que es súper bueno. Tu éxito no me... No envidio tu éxito, me inspira. Todo el rato. Todo el rato, ¿cachai? Sí, eso se trata. Porque si yo veo que te está yendo bien es porque lo estáis haciendo bien. Entonces tengo que apuntar para allá también. Obvio que sí. Y mirar lo que estáis haciendo, poner atención y puedo aprender tanto. Mucho. Bueno, el tema del emprendimiento es un constante aprendizaje. Oh, sí. Sí. Oh, sí. Sí. Oye, Cami, y hoy por hoy cuéntame de algunos emprendimientos que podamos mencionar entretenidos y los vamos viendo en pantalla. Aprovechemos la tele. Sí, pues mira, por ejemplo, está... Hace poco publicamos uno que se llama Motora Store. Es esta maxi, esta silla de ruedas con una mochila al lado. Ajá. Ahí está. Bueno, Claudio... Claudio, a nosotros nos escribieron para poder publicarlo. De hecho, Claudio tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas y siempre estaba buscando productos que fueran novedosos y que le sirvieran, que fueran prácticos. Y se encontró con que no había nada en Chile, no había nada que fuera como útil y se puso a pensar que por qué no lo hacía él mismo. Entonces, desarrolló esta mochila que está churísima porque es una mochila que obviamente sirve para la gente que no camina y para la gente que camina. O sea, es una mochila que tiene todos los cierres de forma fácil que tú con esos ganchitos que se ven ahí puedes agarrarla, dar la vuelta y tiene muchos compartimientos y además es bien cool. Es como bien bonita. Sí, no, tan preciosa. Está súper bien hecha con materiales increíbles. Qué buena está el repensar todo y desde algo que estáis viviendo tú. Mira, yo creo que generalmente el emprendimiento nace así. Cuando el emprendedor ve una necesidad y cómo mejorarla, de ahí vienen saliendo las buenas ideas. De ahí salen. Sí, claro que sí. Es como, ¿dónde está el dolor? Y ahí sacamos el beneficio y encontrar algo que solucione ese dolor. ¿Sí? Y nada, pues mira, la mochila es churísima. Ellos están tratando de buscar financiamiento, están en unas campañas, en estos crowdfunding internacionales. Pero nada, pues así van saliendo. Después, si nos vamos atrás a la cuenta, Maxi, el segundo post que hay atrás. Ándate al Instagram de Emprendemos Más. Y esta niña que te acabas de contar, que es la Cindy... El segundo. Ese. La Cindy Gallardo. La Cindy Gallardo creó Urban Spark. Que es esta baldosa. Qué buenísima. Que tú al pisarla, genera electricidad. ¿Cachai? Un control alucinante. Una máquina. Es que seca, ¿cachai? Porque imagínate lo que es utilizar la energía de las personas, los peatones, en las baldosas. Imagínate cómo podría cambiar una ciudad. No, alucinante. Tú al recoger la energía de las pisadas y almacenarlas en un banco de energía. Y así poder iluminar, por ejemplo, las calles. O sea, dejar de utilizar el agua y empezar a ocupar otro tipo de energías que son mucho más sustentables. Ay, y acá a Miguel íbamos a contactarla. Me encantaría tenerla. Sí, a la Cindy hay que traerla. Bueno, ahí nosotros publicamos ahí y hay un seguidor ahí que se llama Rodrigo Alonso, que es el chileno que creó Selk Back. ¿Ya? Ubica ahí esos sacos de dormir entero. Son las rajas. Que aflufaron en el mundo. Bueno, él seco. Él la estuvo contactando ahí a través del Instagram de nosotros para llevarla a la Universidad del Desarrollo. Para conversar. Era buenísimo. ¿Viste? Así se empiezan a crear redes. Es súper importante mostrarlo. Mira, imagínate, alguien me puso ahí, bueno, en el post nos puso, imagínate ponerle a la baldosa en un colegio. Imagínate los niños cómo corren. Increíble. La energía que podís sacar de ahí. No, es una maravilla. Energía eterna. Este que es pura inspiración, es como... Sí, po. ¿Qué onda lo que hiciste? No, muy choro. Tremendo aporte que estáis generando. Tremendo aporte, po. O sea, eso es gran innovación. Todo el rato. Después, si nos vamos más para bajito, a ver, espérate, déjame que yo me estoy conectando aquí un poquito más. Ah, bueno, no, pues espérate, déjame contarte de la última columna. Mira, que yo anduve en Chiloé. Y en Chiloé, bueno, son famosos los chilotes por la producción de las papas, ¿cierto? Del ajo. Ya, pero es que tú no te puedes imaginar el ajo. El ajo, Caro, es del porte de la cabeza de un niño. Sí. Es gigante. Pero... Mutante. 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 Como un zapallo. Es increíble. Bueno, ahí me tocó conocer a Andrea Curumilla. ¿Ya? Que es la cabecilla de una cooperativa en un sector del norte de la isla que se llama Punta Chilén. Genial, Andrea, oye. Muy chora ella. Sabéis que había sacado adelante todo y empezaron a producir ajo porque, bueno, obviamente los chilenos se dieron cuenta porque ellos siempre, tú ves, allá tienen parcelas chiquititas, tienen la casa y un pedacito de tierra. Claro. Entonces necesitaban optimizar los... Como los espacios. Los espacios y los procesos. Entonces se dieron cuenta que el ajo daba mucho en muy poco espacio. ¿Ya? Bueno. Entonces esto fue en los noventa y empezaron a producir ajo, ajo, ajo y de ahí empezó a salir el ajo negro hoy día que está más famoso, ¿cierto? Está como full. Que tiene todo un proceso de fermentación y, bueno. Y ellos empezaron a hacer pasta de ajo. Qué maravilla. Qué cosa más buena. No, no, no. Tú te puedes morir lo que era. Pasta de ajo. Pero después empezaron con pasta de ajo ahumado, pasta de ajo con merkel. Y, bueno, esta cosa lo que yo quiero contar es que a mí me llama mucho la atención porque siendo muy austero empezaron desde muy, de forma muy precaria a comercializar en la pasta de ajo. Y entonces todos los agricultores, todos los chilotes tiraban su ajo a la cooperativa, se lo vendían a la cooperativa. La cooperativa empieza a hacer todo esto y empiezan a hacer los frasquitos y el logo y empezaron a tirarlo a las tiendas cerca y Castro y Ancud y así. Y de a poquito han ido creciendo y después sacaron, por ejemplo, un producto que es el pitón de ajo, que es el tallito del ajo. ¿Cachai? Que parece que es como el espárrago. Es que hay gente que se lo saca. ¡Exipo! Y al final es exquisito. Es un... Yo le amo. Es como... ¡Ah, tú la conocí! Obvio, pues. Bueno, parece que es muy rico, parece que es como el espárrago, me dijeron. Es pero... El pitón de ajo. Y es sabroso. Parece que sí, mucho. Y podía asarlo, es que te morís. Bueno, y como allá crecen asá, porque es un gigante, el pitón de ajo, el pitón de ajo es muy grande. Entonces agarraron el pitón de ajo y lo empezaron a meter en frasquitos, lo mismo que la pasta de ajo, ¿ya? Pero aquí es donde viene el problema. Ellos han ido creciendo, incluso estuvieron con... Gracias a distintas... Pero Chile, estuvieron incluso exponiendo en... ¿Dónde era? En la Feria de Milán. Buenísimo. Súper bien. E incluso estuvieron exportando a Estados Unidos dos años. Pero no pueden entrar a los supermercados aquí en Chile. Y eso es una piedra de tope gigante que nos tenemos que hacer todos cargos. Que tiene que ver con la comercialización del emprendedor regional. ¿Por qué no pueden entrar a los supermercados? Acá ponen los contactos. Sí, claro. Y por otro lado, porque hay un tema para los emprendedores, que esto es un dolor que me lo han dicho varios, emprendedores regionales, que tiene que ver con la centralización. Todo el rato. ¿Cachai? A ellos les cuesta muchísimo tirar los productos a la capital por el costo que significa. Porque necesita tener bodegas, porque necesitan... De bodegaje, de logística, de mantención. Es un temazo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos emprendedores que hagan cosas geniales, que salen desde la tierra, que van a competir a Milán, pero no están en el supermercado de los chilenos? Eso no puede ser, ¿cachai? Como sociedad tenemos que hacernos cargo de eso. De todas maneras. No puede ser. Una de las cosas que a mí me ocurre en Emprendemos Más es que muchos de los emprendedores que publicamos son regionales. Y no pueden crecer mucho, llegan hasta un cierto tope, porque les genera un costo tan grande que no los deja sobrevivir. Y eso no puede ocurrir. No pueden dar el salto. No puede ser que esté todo concentrado en Santiago y que el emprendedor regional, que tiene un producto genial, no pueda... Escalarlo en el fondo. Escalarlo en el resto del país. O tirarlo para otro lado. Incluso lo pueden tirar a otro país, pero no lo pueden tirar dentro del país, porque es un costo altísimo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, no sé, con el gobierno, o sea, no con los lineamientos de la ley, en el fondo. No protegen al emprendedor. ¿Cuánto pasó para que saliera esta ley de pago a 30 días? Que ya está por ahí nomás. ¿Qué pasa? Igual es un avance, yo creo que se dan esos avances. Sí, yo creo que es la punta del iceberg, pero, Camila, necesitamos tanto. Es lo que decís tú, ¿cachai? ¿Cómo podemos ayudar a esta gente a traer, quizás tener una, no sé, una gran bodega, ¿cachai? Donde se pueda mantener, donde haya, no sé, equipos de refrigeración, qué sé yo, que se les salga un costo, o sea, no sé, de mantención, que se puedan pagar. Los traslados, tiene todo un tema con... Los delivery, todo. Los delivery, los traslados, los fletes, no puede ser que eso signifique un freno al crecimiento del país en sí, ¿ya? Porque tú, ahí estáis dejando de lado una cantidad de emprendedores que aportan al país, a la economía, que quedan fuera y que se estancan y que después tienen que cerrar. Entonces, es súper absurdo que tú puedas vender para afuera, pero no dentro del mismo país, ¿cachai? No tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Y también hay una cosa que tiene que ver, obviamente, que es lo que hablábamos un poco antes, que era el networking, que es súper importante, que son los contactos. Uno tiene que compartir los contactos. Uno tiene que compartir en la vida. Bueno, claro, pero en este caso te digo que el tema de los contactos es vital para ellos. O sea, si tú conoces a alguien que pueda meterlos en el supermercado, por favor, contactos. Hazlo. Hay que hacerlo, ¿cachai? A todo esto, bueno, y meter los productos en el supermercado es otro tema también, porque no les sale tampoco... No, no, no. Les sale salado, ¿cachai? Porque son chicos. El retail en general también. Y claro, y no sé, pues está ahí como en la última góndola y ahí bien abajo donde te piden poco. Y la cantidad de márgenes que, o sea, de... Entonces tenés que invertir en... Hace un tiempo atrás vinieron los chiquillos de Signore Mario, que es esta mayonesa vegana. Muy rica, muy rica. Muy buena, sí, muy buena. Después yo me los pillé en el supermercado, en el Yumbo, y me decían, te morís lo caro que es tener estas cuestiones acá. Bueno, y aparte ellos tenían que invertir en el fondo, tenían promotoras, ¿cachai? Que finalmente eran como parte de la familia. Sí. Pero es la forma de darse a conocer, porque finalmente, claro, te dan el acceso, pero claro, ahí abajito al fondo... Claro, pero lo que pasa es que tú no puedes competir... No, pero no hay nadie a que tú puedas competir a estar en un supermercado como por ejemplo el Yumbo, porque en el fondo tiene tal nivel de flujo que no hay nada que tú puedas hacer distinto. Ni poner una tienda que se compita, pero yo creo ahí va una crítica un poquito a los supermercados. A mí me parece que son un abuso, son un abuso en el sentido de que después el emprendedor termina ganando un margen ridículo. Por eso, o sea, sí, te lo puede mejorar el volumen, pero es demasiado el costo, todo lo que te filetea de entremedio... Para poder usar esa vitrina, ¿cachai? Que finalmente en eso se convierte, o sea, ni siquiera es como un punto... De venta, de tanta venta no, claro. Claro, de hacer el tema transaccional, te volvís la vitrina, pero es carísima esa vitrina. Es súper cara, es súper cara. De repente, no sé, debiera haber alguna facilidad de los supermercados para los emprendedores, para los proveedores que son más chiquititos, para las pymes... Pero ponte tú, ¿sería bonito que dentro de estas grandes góndolas hubiese así como quizá un stand chiquitito con otra? No sé, no sé, no sé, con otra línea, con otro diseño y que tuviera productos nacionales. El sello, el sello, ¿cachai? Sí. Que se distinguiera que aquí están los productos chinos, los americanos, na, 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 y el producto chiquitito. Chupo. Sería bonito. Sería bonito, sería bien bonito. Y sería un apoyo... Sí, sí. Señores del elefantito, señor polmo, polmo, sí. Del elefantito. ¡A tine! ¡Lo necesitamos! Sí, po. Sí, por cierto. Sí, tienen que hacer medidas especiales. Uno no puede tratar a todos por igual. No, no, no. No es justo. No, po. No es justo. No a todos con la misma vara, porque finalmente los desarmáis. Sí, po. Y los desalmáis, les quitáis el alma y se mueren. Sí. Y los necesitamos. Sí. Necesitamos de todos para que esto salga adelante. Entonces, sí. Yo creo que hay mucho, mucho todavía por hacer. Pero tú ahí has estado haciendo harto, pues, Cami. Entonces... Estamos construyendo. ¿Tú también, pues? Sí, pues, pasito a pasito. Vamos, vamos, vamos apoyando ahí. Sí. No sé, es súper importante. Mira, al final, uno tiene que hacerse cargo de en el país en que vive, yo encuentro. Y nosotros vivimos en un país en que es privilegiado para los emprendedores en ese sentido, que tiene muchísimas herramientas para aprender. Y tenemos una tasa altísima de emprendimiento, pero hay que hacerse cargo de los dolores también. Falta. Y falta. Y nada, todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que trabajar, uno tiene que siempre aportar en algo que aporta la sociedad. Y no solo para ganar plata. Bueno, esa es la idea. Sí, pues, sí. ¿Cachai? Uno tiene que pensar en eso. Al final, ¿de qué te sirve trabajar solo por plata si no estás aportando a la sociedad? Al final, porque la sociedad tiene que ver con el mundo que van a recibir tus hijos. O sea, si lo pensáis así como súper concretamente, es como vivir para pagar cuentas, para suplir necesidades básicas. O sea, bueno, sí, no sé, en la medida que te lo da viajar, qué sé yo, tener nueva experiencia y morir. Es súper absurdo. Y eso es todo. Sí, es súper absurdo. Eso es todo, amigos. No. No hay más. No, pero yo no tengo fe. Yo creo que la gente no lo hace solo... No. ¿Cachai? Yo creo que... O sea, por eso estamos aquí también. Sí, pues, ¿cachai? O sea, tiene que haber... Esa es la apuesta. Tiene que haber un valor y... Pero lo importante es que la gente que consume, el consumidor, tiene que tener real conciencia de lo que estamos hablando. Y eso... Para eso es importante difundir los emprendimientos y saber cómo son sus historias, todo lo que les cuesta salir adelante. Lo que les cuesta sacar adelante un producto, un servicio. Y eso es súper importante mostrarlo bien para que la gente tome conciencia. Entonces, cuando tú vas al Jumbo y te topas con la Señora y Mario, y tú sabes el esfuerzo que hay detrás de eso, prefieres elegir la Señora y Mario a una marca que, no sé, mundialmente ya genera una locura en venta. Absolutamente. ¿Cachai? Entonces, es súper importante concientizar, informar. Educar. Sí, pues. Y nada, pues, y también darle una vuelta al tema. Si finalmente no nos apoyamos y no escogemos estas marcas o, no sé, el otro día alguien me decía por ahí, alguien que tiene un emprendimiento de productos, y me decía, ¿me podís creer que... Amigos, así como amigos de la vida, así como, oye, pero ¿y el descuento? Y no sé qué. Sí, clásico. Es una vergüenza eso. Yo escucho que es una vergüenza. O sea, tienes que ser muy cara de nalga para pedir... Cara de raja, digámoslo con toda la raja del mundo. Bueno, si tú lo dices, yo también lo voy a hacer. Con todas las palabras. Claro que sí. Tienes que ser muy cara de raja para pedir un descuento a un emprendedor. O sea, muy mala leche. Y de la familia, o sea, mal. Es que no entendiste nada. No entendiste nada. No entendiste nada de lo que está haciendo ese gallo. No, no, anda a pedirle descuento a Paul, man. Pero nada, anda a pedir descuento al emprendedor. No huevé, señor. No huevé. Usted no huevé. No. No, no, no. Eso no, Che H. No, no, Che H. ¿A quién más podemos mostrar, Cami? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Nos quedan unos minutitos aún. Nos quedan unos minutitos. Entonces aprovechemos de mostrarles. A ver, vamos a abrir acá la cuenta. Ah, bueno, otro que me tocó, pucha, que me tocó conocer también en Chilueva. Ya me tocó conocer muchos emprendedores. Pero este te juro que lo guardé con cariño en el corazón. Está atesorado. Está atesorado. Sí, aquí, bueno, está publicado acá que se llama Agua Mitos. ¿Ya? Pero lo curioso es que llegó el chiquillo encargado de hacer todo. No el dueño, el encargado de hacer todo, que se llama Justec. ¿Ya? Un chilote. Y nada, estuvimos conversando mucho, pero mira, con las ganas con que habló del emprendimiento. Esto no es de él, la marca no es de él, es de otra persona, pero él es el encargado de estar todo adelante. Y ellos sacan agua de un lugar cerca, o sea, cerca de, no me acuerdo dónde era el lugar, pero en Coquiao, eso era, en Coquiao. Y en Coquiao sacan agua de vertiente, ¿cachai? Que se filtra naturalmente por la tierra, tú, ¿cachai? Que con la tierra tú puedes filtrar así una serie de, de, de como capas que van a filtrar. Eso lo aprendí en geografía humana. Sí, bueno, a mí se me había olvidado. Geolito, un saludo a Geolito. Y bueno, y ellos sacan esta agua, que es la primera agua de vertiente filtrada de Chiloé, ¿cachai? O sea, te morí, oye, te morí, no, yo la probé, exquisita, exquisita. No sé, me acuerdo, ponte tú del agua, de las torres del Paine, donde no hay nada. Bueno, claro, claro, mira, prístina, o sea, ya, exquisita, exquisita. O sea, ni el mejor vino, ni el mejor, no, 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 exquisita. Y después de que te pegaste en la caminada, llegáis así como a la cascaíta, y sacáis tu agua, es como... Bueno, esto era lo mismo. Te sentís bendito. La agua mitos, exquisita. Y ustec, en verdad, yo me saco el sombrero porque te juro que nunca había visto a ningún emprendedor tan comprometido con su causa. Ay. Y le digo, y que dónde, y que sacarla, que tengo que hacer esto para acá, y estuvimos pimponeando varias ideas, pero la verdad es que además hicieron una botella preciosa. no sé si el Maxi la puede ver ahí pero es una botella como que dice, el diseño de la botella es como con toda la mitología de la isla Pucci me contaba que él partía todos los días con las cajas, iba a repartir a distintas casas donde le habían pedido y iba a dejar algunos restaurantes en Castro y así y ha ido como creciendo así pero te juro que sentí realmente orgullo de una persona que se la jugara así oye, me encantó el dibujo de la botella es precioso o sea, aquí se hizo pega esto es alma, esto es amor oye, y eso está allá, ¿cachai? todavía no llega a Santiago imagínate si tú vas al supermercado no, Lirgini, hay una agüita de chile pero me la llevo feliz, con gusto y era exquisita, de verdad que exquisita entonces mira, para que conozcan ahí a mitos aguas mitos, aguas ancestrales mira que linda exquisita el agua y muy sana obviamente con todos los permisos con todas las filtraciones ahí Justech me estuvo contando cómo la sacaban cómo la filtraban todos los procesos para allá y después a embotellar y el mismo ahí embotellar y poner la cuestión hasta las 3 de la mañana pegando la etiqueta mira super, super bonito emprendimiento esos emprendimientos como que alientan y hacen que a uno le den ganas de seguir si, total si alguien tú veis que en el fondo le pone y hace todo con su producto para meterlo en el mercado y deja el alma ahí por independiente que nos dé independiente o sea con mayor valor mayor valor tiene mayor valor así que no que lindo si super bonito incluso lo que podríamos hacer un día es como generar un contacto con él así como en directo con Justech si pues claro para que nos cuente lo podamos llamar obvio todos los procesos si por papá él es más difícil venir para acá claro estoy trabajando para usted bueno muy bien pues claro eso es descentralizar si muy bien muy bien si me encanta la idea ya vamos a llamarle mientras no podamos no tengamos la capacidad técnica para irnos a postar para Chiloepo pero en algún minuto yo feliz voy pero en algún minuto lo haremos lo haremos en algún minuto te lo prometo estoy trabajando para ti bien bueno y para muchos vamos a llamar a Justech entonces en otro programa buenísimo se nos fue la hora se nos fue la hora mira que rápido así que nada pues como siempre un gusto y un placer el mío carito el mío tenerte acá nada contribuyendo a mostrar el emprendimiento y la innovación a los chilenos y al mundo porque no tenemos nada que envidiarle no tenemos nada que envidiarle hay muchos que están poniendo los ojos aquí porque aquí se está generando tanto entonces señor atine busque bien lo que va a comprar en el supermercado vaya al mercadito el fin de semana no se vaya a meter al yumbo no se vaya a meter al todo si vaya a yumbo consume emprendimiento busca las marcas chiquititas agáchate agáchate sirve sirve para para las caderas ya chiquillos que tengan un excelente fin de semana nos vemos nos vemos carito chao Cami que estén muy bien lindo fin de gracias igual